Pablito Manuel Sobrino Lino, te saluda tu tío Martín Porfán de JB, más tuve, hijo de la tía Bombele, muchas bendiciones, papalito, si no viene el programa, quiero la unirse a tu mamita, que también ya es integrante de este programa, una de las chicas te parece que tengo un poco.